Tras más de 25 años a la vanguardia de la medicina y la cirugía estética, Clínica Rocío Vázquez es un referente en las técnicas más avanzadas a nivel internacional. En Sevilla, la Clínica de la doctora Vázquez cuenta con un prestigioso equipo médico, unas amplias instalaciones y lo último en tecnología al servicio de la salud y la belleza. Descubre los tratamientos de rejuvenecimiento más exclusivos, el método número uno en la eliminación de la celulitis, la lipoescultura de alta definición o las técnicas más efectivas en la eliminación de varices. La estética de última generación se encuentra en Sevilla, de la mano de Clínica Rocío Vázquez. Llama ahora al 954 98 00 55 y pide una cita totalmente gratis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo creo que vuestro trabajo lo que va marcando es cómo va cambiando la sociedad en todos los aspectos. Tú mismo lo acabas de decir. Antes iban más abuelas, a las madres, a las tutorías, ahora van más los padres, pero ¿por qué? Porque la sociedad es así, la sociedad está cambiando. Antes de ver un señor con un carrito de un niño paseando a una determinada hora de la tarde era muy raro verlo. Y ahora se ve como el abuelo, como el padre va paseando a su nieto, ¿no? Yo creo que lo que ha comentado el abuelo. Yo creo que lo que ha comentado el abuelo es una de las cosas que yo creo que a mí me llama más la atención y nos llama a los profesionales. Vemos muchos abuelos que te dicen, yo me perdí la crianza de mis propios hijos porque profesionalmente estaba todo el día. Porque lo que se pedía era un poco, como hablamos, la ética del trabajo y una situación que, bueno, que nos quejamos de situaciones de crisis, pero aquellas personas que vienen más de lejos han vivido situaciones que también han sido complicadas. Y después también culturalmente no estaba bien visto el hecho de que un señor que ahora mismo pueda tener 70 años, que cuando estaba en su edad de crianza paseara a su hijo y hiciera determinado tipo de cosas, porque parecía que iba un poco enfrentado a una idea de masculinidad que no era correcta. Entonces ahora mismo lo ves como ejerciendo como abuelo y son como unos abuelos ejemplares en el que los señores tienen una capacidad de implicación y además derrochando mucha simpatía y tienen además la sensación de que van recuperando tiempo perdido. Eso es un tema que no estamos encontrando mucho en la escuela. Vuestra profesión, lo que sí estoy, lo tanto a través de tus palabras, es que es una profesión vocacional 100%. O sea, bueno, hay gente que cuando se decide optar por un módulo superior o por una carrera universitaria, pues es la que menos puntuación tiene, la que a lo mejor tiene más salida, menos salida, pero la vuestra no, la vuestra es vocación pura y dura. Yo estoy convencido y además a mí me generan, las compañeras que están a pie de aula, me generan un respeto enorme, por dos motivos, porque por un lado vemos un poco, hablamos del secreto de los sistemas educativos mejores del mundo y cuando hablamos de Finlandia rara vez se hace hincapié en que la profesión de maestro está muy valorada, pero está muy valorada en todos los sentidos, económica y a nivel de sistemas de prestigio. ¿Qué ocurre? Cuando un chico o una chica en Finlandia tiene un expediente fantástico, no se le insta a que diga, bueno, jolín, si tienes un expediente de 9, ¿por qué vas a estar por ser maestro? Y no eres ingeniero informático. Entonces, mientras que eso no cambiemos, que es igual de bueno que un chico de 9, una chica de 9, puede ser ingeniero informático, pero puede ser maestra infantil, las cosas las llevan un poquito complicadas. Si además la dimensión educativa de 0-3 años, como estamos dando cuenta, es tan importante, las educadoras de 0-3 años tienen además otro componente. Hay un estudio norteamericano que te habla que son las sentientas del sistema. O sea, una educadora de educación infantil no cobra igual que una educadora de segundo ciclo y cuando posiblemente en lo que viene, en lo que estamos haciendo ya, está teniendo las mismas exigencias porque está llevando un proyecto curricular, está llevando responsabilidad educativa, que está llevando una serie de responsabilidades que quizás en otro ciclo están mucho más repartidas porque los centros de educación infantil son como muy pequeñitos, con lo cual lo que estamos hablando, bueno, pues aquí no hay jefe de estudio, el jefe de estudio, el director, el conserje, el auxiliar de aula, recae en un grupo de gente, en un comando, como digo yo, de pequeñas educadoras que están juntitas para todo, para lo bueno y para lo malo, en el que tienen un grado muy alto de exigencia y en el que además ahora mismo, como estamos viendo que estamos en un sector puntero, a mí me gusta decirlo, estamos en educación infantil, hablamos de la marca España y hablamos de la eólica y no hablamos de la educación infantil, pues estamos en un sector puntero en el que progresivamente están diciendo que hace falta renovarnos educativamente porque estamos ahora mismo que hay que, las ex competencias del siglo XXI, que hay que adaptar un poco a nuestros chavales para que puedan competir o competir, competir colaborando con otro tipo de cosas y en ese sentido le estamos obligando un ejercicio de renovación, de formación, que normalmente se valora en otro ciclo, más o menos, porque tampoco la profesión docente es que esté especialmente valora en este país, pero uno habla de un profesor universitario, tiene un grado de prestigio, habrá un profesor de instituto, un poquito menos, a un maestro, ya no tiene la vieja palabra esta de maestro, que se nos llaman a la boca decir un maestro, un maestro rural, que eran personas que tenían, que se llenaba todo de autoridad y de afecto, y cuando llegamos a la escuela infantil, pues parece que estamos hablando de las cenicientas, porque encima de que tienen la responsabilidad de que no solo educan, sino que además cuidan, que cuidan el sueño, que cuidan el desarraigo, que cuidan esa adaptación, pues no tienen la misma consideración. Bueno, pues yo creo que es una de las grandes batallas culturales que tenemos la gente que nos estamos dedicando a este ciclo. Adolfo, ¿cuánto tiempo lleváis en este negocio de la educación infantil? ¿Cuándo nace el primer centro de patín de nuestra comunidad? El primer centro de patín nace exactamente este año 20 años, o sea, 20 años. Fue a través del caso de haber seguido uno de los niños que llegó y que ya es un chaval con 17 o 18 años, de haber seguido una continuidad con vosotros o no? Sí, el primer centro lo abrió Sergio Borrero, que fue además un centro pionero, porque hace 20 años hablar de conciliación y hablar de este tipo de cosas era una cosa que sonaba a chino, sonaba a chino en casi todo el mundo, y aquí nos pusimos las pilas y parece que ahora en Sevilla particularmente, no solo nosotros, hay muchísimos centros en Sevilla de gente que pelea con las plazas con nosotros, que lo están haciendo muy bien, y curiosamente este año tenemos a una chica, que empezó con nosotros hace 20 años, o sea, con un director de nuestro centro, Sergio Borrero, que era un niño, y ahora pues esta chica con 20 años está haciendo las prácticas con nosotros y además con muy, con muy, un buen desempeño. Entonces, es una gran satisfacción encontrarnos con una chica que estuvo con nosotros, a la que le veíamos corriendo con unos pañales, y ya pues 20 años después nos la encontramos, que posiblemente tenga muchos visos de que, bueno, que a la primera oportunidad esté con nosotros, ayudando a hacer, educar a niños y a niñas como nos gustaría que fuera. Y que mejor que ella, ¿no? Que vivió en sus carnes la buena experiencia. Sí, bueno, y además llega un centro que afortunadamente, nosotros cuando hablamos de este tipo de empleo fijo, pues llega un centro en el que muchas de las educadoras que estuvieron con ella cuando ella era una niña, siguen estando allí. O sea que afortunadamente pues se va a encontrar un equipo que le resulta familiar. Bueno, te hago la pregunta del millón ya para finalizar, que no tenemos apenas más tiempo. Las concertadas, ¿cómo se porta la Junta de Andalucía? ¿O llega el dinero puntual o no? ¿Se notan ahí los recortes? Yo creo que las conveniadas, hemos ido notando los recortes. Bueno, yo digo concertadas, conveniadas y concertadas es lo mismo. No lo mismo, exactamente. Las concertadas, los conciertos educativos, una figura que tiene que ver más bien con el sector educativo superiores. En nuestro caso son escuelas de convenios. Son escuelas de convenios. Y nos encontramos con dos problemas. ¿El convenio de colaboración cómo va? Yo hablaría con nuestra jefa, nuestra presidenta y le diría, bueno, pues tenemos dos problemas. Que por un lado el ajuste que nos ha tocado todo el mundo, nos ha tocado también las escuelas infantiles. Y después, bueno, pues tenemos retrasos en los pagos que muchas veces, bueno, pues que nos obligan a hacer encaje de bolillos y a hacer piruetas. Ser muy creativos para poder ir tirando hacia adelante. En el que, bueno, pues quizás, bueno, quizás bajo nuestro punto de vista nos gustaría estar metido en el capítulo de personal, aunque fuéramos centros privados, que estamos de convenio, cobrar dentro de lo que cabe puntualmente o al menos el personal de nuestra escuela. Y no tanto como si con proveedores que estamos dentro del ciclo de proveedores que cobran en un tiempo aproximado. Pero una escuela infantil es un... Pero los niños tienen que comer todos los días. Tienen que comer todos los días. Y la educadora, pues cuando estamos hablando de centros muy pequeños, muy pequeñitos, que estamos hablando de que la media son centros que tienen 6 y 7 trabajadoras y que con unos sueldos que son los que son, los que alumbran este sector, pues cualquier retraso significa que la economía de esta chica y de nuestra escuela se tambalea. Entonces, bueno, me imagino que ahora que ese plan duento es bueno, pues que se acuerden de nosotros antes que de otros sectores. Muy bien, pues Adolfo, yo te decía Adolfo Guerrero, ¿no? Es Adolfo Barrero. Borrero. Borrero. Directivo de las escuelas Patín, escuelas infantiles Patín, que me has dicho, bueno, yo he perdido la cuenta, son muchísimas en la provincia de Sevilla, en Sevilla Capital, en Nervio, en la provincia también, etcétera, etcétera. Gracias por estar este ratito con nosotros, espero que te lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado y me encanta que te hayan gustado las instalaciones desde este grupo empresarial Morero y Vallejo. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Venga. La próxima semana más invitados en nuestra gente, que vendrán aquí, a este cortijo de la gota de leche, para contarnos cosas de las que de todos aprendemos un poquito. Buenas noches y hasta la próxima semana. Tras más de 25 años a la vanguardia de la medicina y la cirugía estética, Clínica Rocío Vázquez es un referente en las técnicas más avanzadas a nivel internacional. En Sevilla, la Clínica de la doctora Vázquez cuenta con un prestigioso equipo médico, unas amplias instalaciones y lo último en tecnología al servicio de la salud y la belleza. Descubre los tratamientos de rejuvenecimiento más exclusivos, el método número uno en la eliminación de la celulitis, la lipoescultura de alta definición o las técnicas más efectivas en la eliminación de varices. La estética de última generación se encuentra en Sevilla, de la mano de Clínica Rocío Vázquez. Llama ahora al 954 98 00 55 y pide una cita totalmente gratis. Salud Pack인 Respecialadas Salud Packiano Más 1 6 X X ��게요 X Y X X ¡Gracias! 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 Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente. Morera y Vallejo, la seguridad de un grupo que transmite confianza. Morera y Vallejo, la seguridad de un grupo que transmite confianza. Morera y Vallejo, la seguridad de un grupo que transmite confianza y compañera. Un lugar que no te puedes perder. Aquí podrás disfrutar de actuaciones musicales, teatro, conciertos, cabaret, noches latinas con mucho sabor, tertulias, presentaciones. En tu visita a Sevilla no te puedes perder Piano Blanco. ¿Dónde? Pues en la Avenida Blas Infante. Número 6. Justo frente al Parque de los Príncipes. Os espero.